Hola amigos, bienvenidos a Disney Planet. Bienvenidos a un mundo donde nada es lo que parece. Este es el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Y ahora vos vas a poder jugar con todos sus personajes. Usa tu imaginación y toda tu creatividad para proteger a Alicia en la lucha del bien contra el mal. Tu misión en este juego será proteger a Alicia en su aventura por la infratierra. Usando el ingenio para resolver rompecabezas y luchando contra el ejército de la Reina Roja. Lo que sucede con Alicia en el País de las Maravillas es que se presta para los videojuegos. De verdad, hay tantos personajes y hay tantos toques surrealistas que todo está abierto. Hay muchas cosas que caben dentro del mundo de Alicia en el País de las Maravillas. La versión para Nintendo Wii te ofrece una experiencia única dentro del fantástico mundo de Alicia creado por Tim Burton para Disney, con las mismas voces y personajes de la película. En la versión para el Nintendo DS, Alicia es de verdad única. En realidad tienes que cuidarla. Queríamos crear una relación especial entre el jugador y Alicia. Así que en verdad es una mezcla de acertijos, un poco de acción y combate. La versión para Nintendo DS fue creada con un diseño diferente al de las demás plataformas. En esta infratierra también te esperan el conejo blanco, el gato sonriente, la oruga y el sombrerero loco. Está bueno, ¿no? Vayan practicando y descubran nuevas habilidades. Yo me despido de este mundo fantástico, pero nos volveremos a encontrar en un nuevo Disney Planet. ¡Gracias!